Bueno gente, este es el contenido para hoy, son 5 SBCs si no me equivoco Son 5 SBCs, a ver 1, 2, 3, 4, 5, si tenemos 7 por 81 de la liga chicos No han metido jugador, pero han metido, ahora vamos a revisar 1 por 1 a ver que es lo que pide Player pick, a ver vamos a hacernos 1 de 1, elección de player pick de 80 Mejora de 81, 87 Mejora premium de la liga Doble mejora de más 80 Y el 7 por 81 que es repetible en un día El resto, todo esto es repetible Ojo gente, a Rodrigo Estamos acá con una suscripción Se agradece bastante chicos, de verdad Gracias por ese primer mes y cuidado con el tren del hype Bueno gente, como les digo Hay nuevos SBCs que van a servir bastante para el crafteo Definitivamente que van a servir para el crafteo Y acá yo creo que con esto se puede hacer el icono más 93 Rodrigo, una vez muchísimas gracias por esa sub Yo sé que tú eres uno de los más fieles Así que el video en YouTube va dedicado para ti también Ok gente, vamos a ver que es lo que piden por el player pick A ver si por ahí vale la pena Tenemos 3 jugadores especiales Con puro oros Son 2, 4, 5, son 9 Son 9 Infinitamente agradecido 81, 87 chicos A ver que piden acá Vamos a sernos uno de uno Vamos a sernos uno de uno Jugadores especiales mínimo 2 Y calidad de oro Todos Bueno, 4 Esto es lo que ya siempre pedían Este es barato Mejora premium de la liga chicos Mejora premium de la liga A ver, vamos a ver que piden acá En la mejora premium de la liga piden 11 jugadores especiales Esto es reciclaje, ¿no? 11 especiales Te tocan 3 especiales Y el resto para SBC, ¿no? 12 Doble mejora de la liga más 80 Es repetible Este no me gusta tanto, ¿ah? Porque suelen pedir bastante para el 2 más 80 Sí, como les digo Piden mucho Esta es una de las que menos me gusta Porque piden 11 jugadores Y 5 especiales, ¿no? Para 2, 80 Te pueden tocar 2, 80 2, 81 Y no siempre termina rentando Y luego el 7 por 81 Que se hace porque sí A ver, ¿qué piden acá? Uf, 84 de media ¿Cómo lo ven, gente? 84 de media Para un 7 por 81 Creo que se han pasado un poquito los de EA, ¿no? Si pedían 83 Ok, me lo hacía Fijo Pero igual nos lo vamos a hacer Primero vamos con el player pick A ver A ver, ¿qué onda ande? El tos asegurados de la liga es el miércoles, chicos ¿Ok? El tos asegurados de la liga es el día miércoles Bueno, vamos a hacernos Estos SBCs, gente Vamos a hacernos Un par de player picks Y ver cómo nos va A ver si al final, pues Están chetados O siguen siendo una basura Y luego le hacemos El resto de SBCs Para el 7 por 81, ¿no? A ver, gente Ahorita chequeamos el resto No se preocupen Ahorita chequeamos De... Lo que ustedes también quieren ver De son los nuevos tokens de Iconswaps Ok, gente A ver, vamos a ver acá los Iconswaps Tenemos también nuevos Iconswaps, gente Es lo que me faltó decirles Los tokens ya han sido agregados ¿Ok? Ya han sido agregados los tokens, chicos Jugador nuevo no hay Eh... Cambio de íconos Ok Plateados R Divice Liga de Portugal EFL Talentos de un solo club Y Food Champions A ver, acá se puede hacer Plateados R Divice Eh... Con talentos de un solo club, ¿no? Si tienes platas De la R Divice Y de primera adquisición O platas de la Liga Portuguesa O platas de la EFL Se puede hacer, gente Se puede hacer Vamos a ver ¿Cómo que el Player Pick no es repetible? ¿No es repetible el Player Pick? ¿El Player Pick no es más repetible? Gente, ¿qué es lo que he hecho hoy, entonces? Ahorita voy a chequear League One La Liga Santander A ver, anota Ah, lo tengo tres los centros Qué pesado con la League One Con los centros La Santander gana seis Anota diez Y... ¿Son los metidos dos online? Ah, y tres con la Premier Ok, lo de siempre, ¿no? Todavía no he terminado el Food Este... Felipe Chicos, creo que solo uno A ver, a ver, voy a chequear Voy a chequear Tenemos Player Pick más ochenta De la Santander Pero... No creo que sea solo uno Si no se han equivocado Y luego lo van a meter, ¿no? Hay veces que le ha pasado Mira, esta basura Oscar Va Bueno, Oscar para adentro Va, chicos Nueve, nueve creo Si no me equivoco No, siete Siete era... Era vez A ver, gente No es repetible el desafío Chicos Se han equivocado, ¿ah? Esto lo tienen que volver a corregir Me sale que no es repetible El Player Pick de más ochenta Esto es un error, ¿ah? No creo que esto sea solo una vez Y ya creo que anteriormente Había salido, ¿ah? O sea, me acuerdo que una vez Pasó lo mismo Que se equivocaron Metieron elección de un jugador ochenta Y no lo hicieron repetible Así que yo creo que De todas maneras Van a tener que meterlo, ¿no? De todas maneras De todas maneras Porque acá es mejor, Eric A ver Es como siempre Sí, yo creo que Yo creo que van a tener que meterlo otra vez Luego Vamos ahora con la mejora De siete por ochenta y uno, chicos ¿Ok? Vamos a ir con la mejora De siete por ochenta y uno Si alguien quiere abrir Su siete por ochenta y uno, chicos Por share Avisa, ¿ok? Vamos A ver, gente Vamos a entrar a horas especiales Vamos a ver qué tenemos En ochenta y cuatro Y ochenta y tres Siento que es una Mala decisión Lo que estamos haciendo Pero Ya está Rashor Henderson Y el resto, ¿no? Todavía no hemos terminado Todavía no hemos terminado Seguimos A la espera Va, gente Vamos a ir Siete por ochenta y uno Vamos a ver Si por ahí Nos sale algo bueno O te viene haciendo Basura Piden ochenta y cuatro Así que tengo que enviar Puro ochenta y cuatro Y ochenta y cinco ¿No? Sané Savage Wijnaldum Y por ahí Gaia Ok, la media ya está Vamos a ver si podemos quitar Acá un ochenta y cinco No Ochenta y cuatro Por ochenta y tres A ver No, está con lo Está con Estoy con lo mínimo, gente Estoy con lo mínimo Ok Va, chicos La química creo que Si me alcanza Porque al final No piden mucho Es solamente Cuarenta y cinco De media Cuarenta y cinco De química Listo Listo, gente Ya está el SBC Así que lo vamos a enviar Todo, gente A ver, chicos Envíen sus mejores vibras Para que si no sale Un Tots Que es lo más probable Salga aunque sea media Ok Creo que estamos de acuerdo Que todo lo que tenemos Acá es pura basura Así que simplemente Lo enviamos, chicos Ok, lo enviamos Y esta mejora De siete por ochenta y uno Chicos A ver que es lo que tenemos Por aquí ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal, Carlos? Gente, lo que ha salido El día de hoy Pura mejora Los lunes son días De mejoras, chicos Los lunes son días De mejoras Y vamos a darle A ver si por ahí Tenemos algo nuevo Ok Vamos a la tienda Y vamos a abrir Ese sobre de siete por ochenta y uno Esperando que toque algo, ¿no? Ah, tenía una ficha De draft también Un pack de jugadores De oro y Jumbo Premium Bueno, vamos a abrir El pack de jugadores De oro y Jumbo Premium Antes de abrir El siete por ochenta y uno Chicos, ¿ok? No toco nada Así que ya, gente Ahora sí El siete por ochenta y uno Se viene Y vamos a abrir Está el bug más ochenta Sí, chicos El bug tiene que O sea, a ver Tienen que volver a meter El más ochenta, ¿no? No creo que lo dejen así Craño Uf, no me la conté Es Kulusevsky Puro intransferible, gente Puro, puro intransferible Ojalá que lo pueden enviar Pero tengo acá tres intransferibles Ya no importa Lo voy a descartar, gente Premium de la liga Aunque pueden enviar a Craño Kulusevsky y a Langolain En otro, ¿no? A ver, Craño Kulusevsky y a Langolain A ver, lo pueden enviar en el otro Hay una mejora también acá, ¿no? Mejora Premium de la liga Ah, también está Sale como no repetible, chicos Sale como no repetible Bueno, enviamos una mejora acá Tienen que repetirlo Tienen que repetirlo Se han equivocado Piden once especiales Tienen once especiales Así que lo van a tener que repetir Tarde o temprano Lo van a meter ahorita, seguro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me faltan dos acá A ver Sí, sí, sí Tienen que volver a meterlos, chicos A ver Kulusevsky y Craño Ya están los once Piden cuarenta y cinco de química Así que lo vamos a hacer rápidamente, chicos Para conseguir Ese Player Pick Ese sobre Premium, ¿no? Treinta Treinta y uno Eh Treinta y cuatro Treinta y seis Piden cuarenta y cinco de química Uf, no es tan poquito, ¿ah? Cuarenta y cinco Ah, listo Ahora sí Mejora Premium de la Liga Ya está, gente Ahora sí abrimos el siete por ochenta y uno Ya que hemos enviado todo esto a SBC Así que en una nomás A ver, gente ¿Qué tenemos aquí? Esperemos que salga lo bueno en el siete por ochenta y uno Y que haya valido la pena Ok, siete jugadores de la Liga por ochenta y uno A enviar todo y ya está A ver, fíjate, sale de nuevo Por si es un bug visual No, no, no No es un bug visual No es un bug visual Eh, no deja, no deja, no deja repetir Pero eso es un error, chicos Así que no se preocupen Si están viendo esto, chicos Van a volver a meterlos Siempre pasa, siempre O sea, ya No es que siempre Pero ya ha pasado anteriormente Ok, chicos Siete por ochenta y uno Vamos Siete por ochenta y uno Ah, men Qué basura Men, qué basura Panel Encima, panel Un Dembélé Di medio ochenta y cinco Para que me den medio en ochenta y tres Ok Di medio ochenta y cinco Para que me den ochenta y tres De verdad No puede ser, gente No puede ser Y un isco Qué asco Siete por ochenta y tres Qué asco Siete por ochenta y tres